¿Cómo es la comida de empleado de KFC? Puedes elegir entre pollo, hamburguesas, tiras o popcorn. Yo elegí pollito este día con la nueva receta de 11 chiles. Es una nueva receta que está picosita y está muy buena la verdad, se las recomiendo. Va acompañado con puré, ensalada, biscuit y un refresco. Yo casi nunca agarro biscuit pero pues ahí va incluido. Puedes elegir entre todos estos tipos de refrescos. Yo siempre elijo manzana o Sprite, muy rara vez naranja pero casi siempre manzana. Popotito biodegradable para que no empiecen los mamones. Ok, puedes agarrar salsitas una de cada una y siempre agarro jalapeñito y fresitas. El tiempo de comida es de 30 minutos y te lo contabilizan con tu nombre en un conservador de pollo. Y pues yo siempre agarro un poquito barbecue, lo pido y... Uff, mira nada más como se ve. 11 chiles y puedes comprar el barbecue aparte. Sígueme en mi canal de YouTube para más videos. Gracias, chao. Buenísimo.